¡Para ponerlo! ¡Ahí hay! ¡Pum! ¡Ahí ponme en el 20! ¡Vamos! ¡Para ponerlo en el puesto de trabajo! No puedo, no puedo, no puedo Si tienes novia, ponle Si tienes novia Dale una fotografía mía Si... Entonces no dudaría Si tienes novio también La mayoría no le digo al hombre que mujer Ay, ay, vamos a estar viendo En un cine del traje mariano Lo que me preocupa Lo que me preocupa Es que hay otro conmigo Da igual Ya te he grabado a una estrenaria Pero era chiste ¿No te estás a bordo? ¿No?